Advertencia. Este video incluye groserías, vulgaridades y obscenidades. Si usted es sensible, se recomienda no ver el siguiente video. Apto para mayores de 18 años y mayores de 15 años acompañados de un adulto responsable. Alerta de humor negro. Esta es la parte 3 de la segunda entrevista Mowgli. La parte 1, 2 y 4 te lo dejo en el link del comentario fijado. Ah, otra huevada más. Si te gustan los videos o te cagas de risa con el contenido, aquí te dejo el código YAPE solo si deseas y estás en condiciones de brindar apoyo económico para el crecimiento del canal. Si no tienes dinero, ya sabes que con tu like y tu comentario, este video aparecen recomendados para otras personas que también quieren cagarse de risa como tú. Ahora sí, corre video. O sea, ¿tú crees que yo tengo la culpa de seleccionar las preguntas estas? Porque yo podría seleccionar preguntas bacanes y en serio. No, está bien, güey. ¿Te gusta la huevada? ¿Te gusta la huevada? ¿Verdad que estuviste conmigo, Califa? Si salgo en el video, ¡gah! dice. No, más no me he estado. ¿No has estado conmigo? No, es que ya está casada, pero puta... ¿Antes? Antes, pero sí, ¡pah! le he dado. ¿Pero no eras celoso? No, papi. Porque puta... Puro negro la cachaba. Puro negro, ¿eh? Puro negro. Tú llegabas ya, cuando te tocaba a ti, te hundí. ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¡Puta! Si tendrías que elegir la cura para la coronita o el cáncer, ¿cuál elegirías? ¿La cura para la coronita o para el cáncer? Una. Si tuviera una, nomás. Sí. Una medicina. ¿Cuál es? Puta, no sé. El cáncer, pecaosa. Ya. ¿Por qué? O sea, no se puede controlar, pero llega a una meta que baja, o sea, ¿entiendes? Por eso, peca. Y el cáncer, ahorita, puta, nunca tiene medicina, pecaosa. Mueren personas de cáncer pulmón, cáncer riñón, cáncer al pein, al huevo. Eso, peca. Muy buena. Mi siguiente, mira, esta pregunta ha sido seria. La siguiente pregunta vamos a ver, ¿ya? Este... Tranquilo, pe, mano. Ya toco... Lo bueno, concha de su mar, hijo. Papi, saludame, postdata. Un saludo para Danitza. A ver, ¿qué Danitza? Danitza la pizza. Danitza la pizza. Mándale un saludo a Danitza la pizza. Oh, puta, está ahí. Un saludo para Danitza la pizza. Un saludo para Danitza la pizza. Un saludo para la pizza de Danitza. Y para la que me invitó a la pizza. Imbecil. Imbecilazo. ¿Te gusta estudiar? Ahí. Sí, pe, sí, sí. Pero, o sea, puta, no tanto, pe. No tanto. Puta, ¿cómo lo ponemos para que te salgas bacán, causa? O ya, ya fue ella, mano. Así oscuro, nomás era... ¿Sabes qué, mano? Le vas a subir el brillo a tu pantalla nomás, ¿ya? Así es, pe, mano. Así. ¿Qué quieres que haga? Deposita ya, pe, y compramos luz, pe, la firme, peón. Si hacemos los videos gratis. Mowly, ¿eres de la Bebarmi? ¿Eres de la Bebarmi? Mowly. ¿No? No, más no. Saludos, dice, para Junior. Un saludo para Junior. Pero para que te vea bien. Ay, ay. Un saludo para Junior. Ahí está. Ya. Ahora sí. Siguiente, siguiente. Enamora a Valeria, dice. ¿Conoces a Valeria? No. ¿Sabes quién es Valeria? No. Ya. Oh, papi, sacate esa telita que tienes en tu pene. Una vez que te la sacas, tu pene va a crecer. Acá dice, ¿qué fumas que paras duro? Dice, ellos creen... Ellos creen que tú consumes sustancias tóxicas. ¿Qué opinas? No fumo, no fumo. Es la verdad, pe, tú eres sanazo. Sanito, pecado. Eso ya es un problema, sino que nadie sabe que tenemos... Él tiene una enfermedad y yo también tengo una enfermedad. Que nadie sabe que tenemos. Solo que no lo voy a revelar porque ustedes se burlan sin saber lo que tenemos. Síganse burlándose. Que se van a ir al infierno, imbécil. No, no nos vemos ni pincho, weón. Ya. Pregunta seria. ¿Ver a tu hermano estudiando una carrera te inspiró para también querer ser por... ¿Ah? ¿Por Nero? No, no, no. Profesional. Puta, qué buena pregunta, weón. Muy buena pregunta. Buena preguntazo, dale. Sí, pero... A ver, responde acá. Párate acá y responde. A ver, a ver. Ahí sí, ahí sí, ¿no? A ver, ver a tu hermano estudiando una carrera profesional, ¿te inspiró? Sí, pero cuando estaba en cuarto, o sea, mira, ese weón... Ese weón cuando estaba en quinto, yo estaba en tercero o secundario, weón, papi. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Uy, ahí la gente va a descubrir tu edad. A mí a la pinga. Ya. Ese weón cuarto y quinto, puta, de quince para arriba. No sacaba de quince para abajo, no, papi. De quince para arriba. ¿Entiendes o no entiendes? Ya. Puta, yo primer trimestre saqué tres cursos, cuatro cursos. Puta, estaba cagado. Iba a repetir de año en tercero. Pero en tercer trimestre, puta, de quince para arriba, el último trimestre, papi, aprobé, le saqué la mierda toditito. ¿Por qué te inspiraste? Me inspiré, pe, casa, no, dije, no voy a repetir ni cagando, pe, weón. ¿Cómo? En cuarto, invicto, los tres trimestres invicto, papi, sin un curso. Quinto también invicto, papi, de catorce para arriba. Porque tú estás en segunda secundaria, ¿por qué quieres lo que haces, baboso? La verdad, mi puta, decíte, decíte, mi casa es actor. Puta, se vea más oscuro. Uy, uy, quiere, se vea más oscuro. Hoy te atraigo igual con el toque. Trae, traelo. Y lo corta acá. Perfecto, este, hemos hecho modificaciones porque ya no se va a poder grabar sentado, lamentablemente. Sigamos. Este, mmm, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres hacer algo que tenga que ver con ser conocido? ¿Ah? ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres hacer algo que tenga que ver con ser conocido? Ya, ya lo he respondido ya. Pero ponte, si me hablas ahí, así, y me hablas así, acá, porque se te ve tu cara, pego. Ya. ¿Por qué eres guapo? Dice, salúdame, soy tu fan. Un saludo para Piero Valdés. Saludo para Piero Valdés. ¿Por qué eres guapo? Ya lo he respondido también ya. ¿Por qué tienes cara de drogo? Ah, no sé, peso, no sé. ¿Qué prefieres, Brazers o Bang Bros? Brazers, pepapo. Mano, ¿cuáles son tus planes de futuro? Saludos desde Ancon. La misma pregunta, chesumari. ¿Desde hace cuánto conoces a Kiko, Balú? Mi hermano, pimbis. ¿Desde hace cuánto tiempo, cuántos años? Ah, disculpe, hermano, disculpe. Estúpido, esa pregunta es estúpida, ya, weón. ¿Qué decisiones importantes tomaría si tuvieras todo el poder y dinero del mundo? ¿Ah? ¿Qué decisiones importantes tomaría si tuvieras el poder o todo el dinero del mundo? Ah, mira, puta, esa es buena pregunta de la mía, papi. Espera, para listarme. Ahí está. Si tuviera, puta, si fuera y cagara plata, apoyar a los más pobres, pepapi. Claro, pepapi. Irme allá, puta, a mejorar a las regiones, pep así, puta. A mejorar las calles, así, puta, lo que está arena. Le va a poner los pistas, veredas, esa huevada. Claro, pepapi. Niño, ¿chacra es cierto que atrasaste a Cholos hoy con Dalia? ¿O qué, weón? Hoy la Dalia lo va a ver, te va a sacar la mierda. Nadie sabe quién es. Ah, ya. ¿O sí? No estás suscrita. Pero sí sos chupapi. Hoy las mierdas, ¿no? Puta, yo, ay, tamar estos imbéciles que son de Guamachuco, le pasan los videos a esa o no. Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dalia. Ya, ya, sigamos, sigamos, omitamos ese tema. ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Cómo va? A ver, a ver, a ver, no. No sale, no sale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es cuando machucas un clavo. Al hueco, pelo, clavas, ¿sí o no? Claro, pelo, estás en la vada, ¿qué piensas, amigo? Mente cochina ahí. Dice, Mowly, ¿por qué tu hermano...? Ya, poner la cancha dentro del pan es excelente. ¿Cómo hacen las noches? Ahí está que dice, Pimano. Mowly, oh, Mowly, poner la cancha dentro del pan es rico. Así está que dice. Ah, la cancha. Oye, no me preguntaba, ella no me preguntaba. Ah, yo pensé a la cancha de fútbol, güey. Dice mi amiga Dayanita que para cachar de nuevo, te espero con condones, para que te pongas tú y para que se ponga ella. Mowly, se va a crear... ¿Te vas a crear un canal? Ah, no, papi. Si pudieras cambiar algo en tu vida, ¿qué sería, papi? Ah, nada, papi. Ya, papi. ¿Quieres chulapi? Papi. Gratis. Es verdad que cachaste con Dayanita, tienes flaca, ¿por qué eres tan pajero? Uy, a la misma pregunta. ¿Qué droga se mete y quién es su proveedor? Oh, puta, esas preguntas no hacen de cabo, niña. Es cierto. No fumo y no tengo amigos fumones, por si acaso, papito. Ya, cuncha, tu madre. No, pero tú sí tienes, amigo. Yo sé, yo los conozco. Sí, ellos son los que me giran, güey. No. No, a la firme, a la firme. Tengo algunos malogras, güey. Uno, nomás, güey, papi. Pero, o sea, puta. Si él fuma, yo no voy a fumar, güey, papi. ¿Entiendes o no entiendes? ¿Ah? Claro, güey. Puta, si él... Caramba, güey. Sigue, sigue. Sigue. Ay, te ríes, güey. Ya, ya, ya. Yo no puedo, ya. Ya lo puedo, peco. Si él fuma, tú no fumas. ¿Qué más ibas a decir? Si él fuma, tú no fumas. Si él es cabro, tú no eres cabro. Claro, pepa. Si a él no le gusta de Yanita, a ti sí te gusta de Yanita. Si él cacha a su vieja, yo no le voy a cachar a mi vieja, ¿pe entiendes? Ya, mano. Sigue más. ¿Piensas seguir los pasos de ese tal Cholozoy? S1, Cholozoy. En sus canales, sí, pa' sí, puta, pero en la vida real S1 tiene... ¿Qué te escondes, muchachumadre? Estoy viendo mi carrito. Ah, no, papi, en la vida real sí siguieras sus pasos, pe, papi. Claro, pe. ¿En su canal ibas a decir algo? En su canal igual también, pe, papi. Claro, pe. ¿O qué es en el carro? Sí, pe, en carrito es. Dice, si tienes dos chorizos y Cholozoy te regala 100, ¿cuántos chorizos tienes ahora? ¡Ahhh! ¡Ahhh! A mí me van a decir mongol, a mí... ¿Puedo poner mi video, mi video? ¿Puedo poner? ¿Puedo? ¿Me das permiso? Claro, pe, papi. Ya, ya, lo pongo. Ahí va a aparecer ahí. ¡Pah! Y está. Ya. ¡Ay! ¡Pah! Quiero hacer un tipo así preguntas por la calle, a ver si es que sale bien, si es que no sale bien tampoco. Amiga, mira. Amiga, bueno, este, ¿puedo hacerte una así entrevista, así, pequeñas preguntas? Es para como que... Para un trabajo de la universidad. No tengo tiempo. Por favor, así nada más, preguntas. Al toque nada más, una pregunta. Ya, ya, ya. Ya. Bueno, acabamos de encontrar a una amiga, este, le vamos a preguntar ya. Este, ¿cuánto es 50 penes más... 50 penes. Sí, es de desarrollo personal, es el curso. Ajá, ya. ¿Cuánto es 50 penes más 52 penes? 102 penes. Pendejo. Ya, ¿qué te pareció el video? Ah, ¿de la flaca? Sí. Ah, es que puta que... Es sermón problema, ¿sí o no? Ah, sermón problema. ¿Sermón problema? Claro. ¿Quién? Tu hermana con mi prima. ¡Aguau! No tiene sentido. O no. ¿Por qué eres tan flaco? Ah, no es flaco, no sé. Oh puta, a la firme... Yo como harto, a la firme, pecado. O sea, yo como harto. Mira, como mi primero, mi sopa. Después como mi arroz con mi menestre y mi pollo. Y después como... Después como mi fruta, pe. O sea, plátano, mandarina, o un postre, ¿entiendes? ¿Entiendes o no entiendes? Ya. Después, puta, después como... A las tres, o puta, me da hambre, no veo, pe, papi. Me da hambre. Me da hambre. Pero no, no sé, porque seguro mi contextura es así, pe. Después de cinco años, seis años, me voy a ver gordo como este gongosa. Enseñame cómo tener tu cuerpazo. Esto es nutrición, papi, a la firme, o... Claro, pe, puta. Es que no... Ah, sí, sí, me han visto los huesos, di puta, que la cagasen en mi costilla. Puta, mi... Puta, mi pene no es carne, weón, es hueso. Puta, el pe. ¿Por qué tú eres flaco y yo soy gordo? Ah, no sé. Ese hombre tiene tendencia a engordar, pe, papi. Ese hombre es gordo y si hace ejercicio y baja de peso, y si deja de hacer ejercicio en una semana, se vuelve cannonball de nuevo, papi. ¿Por qué es importante lavarte los dientes antes de desayunar? O sea, mira, tú en la noche te cepillas los dientes, si no. Si no te cepillas los dientes, eres cochino, perra, concha. Tomare. ¿Ya? Ya, mira. Te cepillas, puta, y si no te cepillas, puta, al día siguiente, tus dientes, puta, tienen un mal aliento. Si no, puta, tienen... Está sucio, pe, ca, o sea, ca, el coño. Si está sucio, pe, pa. ¿Entiendes o no entiendes, papi? Están sucios. Si lo cepillas y te vas a tomar de desayuno, no entran tantas bacterias a tus dientes, pe, pa, pa. ¿Entiendes o no entiendes, papi? A ver, tus dientes. La gente nos hace mierda en los comentarios, nos dicen, puta, retrasados mentales, dan asco, irrespetuosos, la cagas con tus chanchos, porque te tiras pedos. Chacumare, me tiro chancho, pey mongol, me tiro chancho, ¿un problema? ¿un problema? ¿Ah? ¿Ah? Ah, ni. Ajo. Mierda. Ah, ¿tú has visto pataclado? Puta. ¿Ajo? Ah, ¿tú has visto pataclado? No. No. Gracias.